Con la información que dio a conocer la agencia Reuter, donde el gobierno de Estados Unidos podría reducir la tasa de corte mínimo obligatorio de los biocombustibles, los precios por supuesto comenzaron a tener presión hacia abajo. En el caso del maíz, también recibió una presión extra por unas muy buenas lluvias en el sector, en lo que se llama el cordón maicero de Estados Unidos, y por la producción argentina con la que se encontró con casi 2 millones de toneladas extras que nadie estaba previendo. También la soja cae porque se pronostican algunas lluvias para la región del Medio Este norteamericano. Además, el viernes un fuerte retroceso de los mercados de aceites vegetales con el aceite de la soja cayendo un 4,8%, también por supuesto con la presión de que se redujera el corte de los biocombustibles.